Amigos, ¿qué tal? Pero sí hay muchísimas dudas acerca de eso. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a aclarar esas dudas que la gente tiene? ¿Te parece bien? Sí, claro, me parece muy bien. Bueno, pues el amigo Efren aquí está y es el que nos va a apoyar, es el maestro en el tema, entonces le vamos a dar literal todo el crédito aquí al camarada, ¿ok? Bueno, Efren, vamos a iniciar con la pregunta del millón. ¿Cuál es el costo de la regularización aquí para la gente? Pues mira, Pavo, hay diferentes instituciones que se dedican también al apoyo en este sentido. En nuestro caso personal, estamos cobrando 18 mil pesos. Te entregamos lo que es el trámite de decreto y placas del estado de Michoacán y opcionalmente podría ser también el estado de Zacatecas. De acuerdo, ok, esa es la primera pregunta. ¿El costo entonces ya lo escucharon? Eso es bien importante. La otra pregunta, Efren, ¿por qué con placas de Michoacán y por qué no con placas del estado de México, de la ciudad de México, de Guanajuato? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque son los estados que están participando en el programa de decreto. Hay otros estados, pero realmente están más lejos. Coahuila, Nuevo León, otros estados que están más lejos de aquí. Entonces, ¿optan ustedes por hacer la regularización con placas de Michoacán porque es literal lo que nos queda más cerca a los que estamos aquí en Guanajuato? Es correcto. Bueno, esa duda es bien, bien, bien importante. Ahora, una vez que sale con las placas de Michoacán o con cualquier estado donde entre el decreto, ¿se puede plaquear en el estado donde radica el cliente? Vamos a suponer la ciudad de México y el estado de México, que es donde predomina la gente, Puebla también. Ok. Debe su estado, su estado donde vive el cliente debe de participar o debe de estar participando en el programa para que se pueda emplacar. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Guanajuato. Guanajuato no participó en el programa. Por lo tanto, legalmente no no existen los mecanismos legales para que el cliente pueda para que haga ese cambio de de plazo, reemplacar, sino aún aún no se se va a hacer, pero no sabemos en qué tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso es bien importante para que no piensen que se salen con las placas de Michoacán y que les comenten por ahí que después de un tiempo se puede reemplacar en el estado de residencia de las personas. Pues no, no se va a poder. Únicamente los estados, amigo, los estados donde entre el decreto. Ok, bueno, muy bien. Otra pregunta por ahí, mi Efren. ¿Cuánto tiempo tarda actualmente? Actualmente está saturado el sistema, pero traemos un tiempo de entrega de 30 días. 30 días, un mes. Pues no está mal. Sí, esto más que nada yo pienso que por la demanda de tanta gente, demanda me refiero a cuestión de que hay mucha gente. Ok, la demanda de tanta gente que está queriendo regularizar los carros chocolate, los carros americanos, gabachos, como lo quieran ustedes nombrar. Tenemos más dudas. Hay muchas dudas más. ¿De qué año a qué año se puede regularizar? ¿O hasta qué año? ¿Qué límite tenemos? Hasta el 2017. 17. Ok. Bueno, había escuchado yo que al 2018, tal vez porque ya cambió el año, pero estamos en 17. Sí. Ok, en 17. Otra pregunta también, por ahí bien importante, Efren. ¿Entra cualquier título? Ya sé que empiece con letra, con número o...? Sí, mira, actualmente todos los comienzos de la serie están entrando. Yo creo que esas son las dudas más importantes que tenemos ahorita. Entonces ya sabemos lo que es el costo, el tiempo, qué placa salen, qué estados sí, qué estados no. Bueno, eso ya creo que es lo primordial. Hay más dudas, pero pues de momento ahorita no las tenemos, sino pues el video se nos va a hacer como de una hora. Sí. Vamos ahora al tema de la UDC, la Unión Democrática Campesina. ¿Eso qué es, Efren? Porque la gente dice, oye, qué pedo, esas placas, ¿qué puedo circular o qué onda? A ver, platicanos un poquito de volada de eso. Son afiliaciones, a diferencia de trámite de decreto, es muy diferente. La afiliación consta de que te estás haciendo miembro de la UDC. Entonces, nosotros te entregamos un par de placas, unas calcomanías que se le pegan al vehículo para la libre circulación. Se cuentan con acuerdos con tránsito municipal, estatal y federal, donde pues no se les molestado. ¿Hay acuerdos entonces con ellos? Ah, yo no sabía eso, mira, fíjate qué bueno. Claro, también se asumen algunas responsabilidades. En este caso es la verificación vehicular y que el titular porte su licencia de manejo. De acuerdo. Obviamente, también respetando las leyes de tránsito. Ajá. De acuerdo, ok, ok. Algo que se me pasó de lo del decreto, Efren. Sí. ¿Qué requisitos o qué se necesita para poderlo, este... Iniciar el trámite. El trámite de regularización. Mira, este... Fotografía del título por ambos lados. Ok. Del título de propiedad, del titulito que les dan. Este... Foto del INE por ambos lados. Ajá. Y el CUR. Ok. Es todo. Es todo. Ah, perdón, unas fotografías que se le toman al vehículo. Oye, ¿y la lana? ¿La lana qué onda? Sí. ¿Tú mencionas que eran 18 mil pesos? Sí. ¿Cómo se paga eso? ¿Se da primero una entrega? Hay que dar un anticipo de 10 mil pesos. Ah, 10 mil varos, ok. Sí. Y ya cuando recibe el trámite, se finiquita. Bueno. Algo bien importante, camaradas, que hay que mencionar, es de que la persona que tengo yo aquí a mi lado, yo la conozco hace muchos años, yo tengo años, años viniendo al tianguis. Entonces, es una persona 100% confiable, de que no vayan a decir, no, pues qué tal que le deposito y se pela. No, este camarada aquí tiene años, literal, cuando ustedes entran al tianguis, a mano derecha, donde les cobran la entrada, aquí se encuentra el camarada y aparece lo que es un módulo de revisión vehicular, entonces, para que no tengan, pues, ningún tipo de desconfianza, que los vayan a chingar o algo. Además, además, tienes una oficina establecida aquí en León, ¿podrías dar el domicilio de una vez también, Efren, para que la gente sepa? Sí, claro. Mira, estamos ubicados aquí en León, Guanajuato. La calle es Plomo, Plomo 125, es Granjas de Echeveste. De lunes a sábado y los domingos estamos aquí en el tianguis de autos, Boulevard La Luz, esquina Paseo de Jerez. Vientos. Bueno, eso también viene importante, pues, para que la gente no tenga desconfianza, güey, porque si está cabrón que de repente, ah, pues dame 10 mil y luego haces el depósito, le pagas y ¿dónde lo encuentro? No, aquí, aquí no es el caso, camaradas. Ok, volvemos al punto de la, de la Unión Democrática Campesina. Creo que por ahí, bueno, ya pusiste lo que son los, los requisitos también. Bien, el requisito no, ¿verdad? Para la UDC no, no has comentado. No, pues básicamente es el mismo. Ah, es el mismo. O sea, se presenta el título, su identificación y hacemos la afiliación en 10 minutos. ¿Cuándo entregas el documento, las placas, el engomado que mencionas? En el, en el acto. En el momento. Ah, ok. Entonces es de volada. Ahora, el costo, el costo de, de ese trámite. ¿Qué onda? Lo conocen, eh, lo conocen. Acá le frena. Sí, sí. ¿Cuál es el costo de la, de la afiliación a la UDC? Mil quinientos. Mil quinientos baros. Ok. Ok. Algo importante también, aparte de todo esto, mi friend, este, algunos estados, únicamente hay presencia de la UDC. Te quería comentar. Sí. Si, si alguien de tu canal ocupa alguna afiliación, con todo gusto se la podemos enviar por paquetería también. Ah, qué óbule. Entonces no hay necesidad de que vengas directamente aquí a León. Entonces se puede enviar lo que es el, el, todo lo que es el, las placas, el engomado por paquetería a cualquier parte de la república. Es correcto. Vientos, vientos. Entonces, lo que te estaba entonces comentando era acerca del, del tiempo. Entonces me dices tú que es inmediatamente el trámite. ¿Y en qué estado, sabes tú en qué estado se encuentra lo que es la presencia de la UDC? Sí, claro, es Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro. Ok, son cinco estados con el simple hecho de pagar los 1,500 baros de la, de la afiliación. Bueno, pues yo creo que son las preguntas más importantes. Te digo, hay demasiadas. Hay muchas más que por ahí me ponen en los, en los comentarios y todo. Pero yo pienso que con esto estamos abarcando una gran cantidad de preguntas que la gente tiene, nuestra raza, nuestra comunidad en Autos Blocks León. Entonces, pues como les comentaba, yo quería venir con la persona indicada para que nos dé la información correcta, postos, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que con esto, pues, pues cubrimos el, lo prometido que dijimos ayer en el, en el en vivo que hice por ahí. Entonces yo creo que con esto queda un poquito más clara la, la situación, mi friend. Ok. Bueno, pues ahí está. Entonces ya tienen el domicilio, la ubicación, eh, para en caso de que ustedes quieran hacer algún tipo de trámite o algo. Y aparte les vamos a proporcionar el número de contacto para cualquier duda se puedan comunicar directamente aquí con el camarada, el friend. ¿Qué número tiene ese, friend? 4, 7, 7, 2, 91, 93, 84. De acuerdo. Bueno, pues ahí está toda la información, mi friend. Muchísimas gracias. No. Ya saben, cualquier cosa. Ah, y algo bien importante también. Bien, el decreto se acaba de extender creo que hasta septiembre o octubre de este año. Entonces a comprar sin miedo, a comprar a diestra y siniestra tenemos hasta octubre o septiembre aproximadamente, porque estaba tentativamente creo que para el último día de este mes de marzo y creo que por ahí nuestro presidente López Obrador hizo lo que es un comunicado, por ahí nos llegó un correo a todas las personas que andamos en esto y nos están diciendo de que pues ya, de que el decreto se extendió hasta septiembre, pues qué chingón, ¿no? Qué bueno. Bueno, ok, bueno, Efraín, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos despedimos y nos vemos en el siguiente video de Autos Vlogs León. Júñonos, pues.